¿Qué es el sistema de IMAX de Masin? Dentro de los sistemas de IMAX de Masin adquiere una especial importancia la creación de una unidad que pueda sistematizar y procedimentar todas las actividades que dentro de la empresa ya se están realizando. Todas las empresas que actualmente siguen subsistiendo realizan actividades de innovación. Muchas veces lo hacen de una manera desestructurada y no procedimental. Con esa sesión lo que se pretende es focalizar la importancia de estructurarlo creando una unidad de gestión que pueda realizar un dafo tecnológico de la empresa, haga una valoración de la cartera de proyectos y los vaya priorizando. Por otro lado, una vez estos proyectos se ponen en marcha, hay que ejecutarlos, a veces con recursos internos, pero también muchas veces cuando superan la capacidad de la empresa contratando con centros e institutos tecnológicos. Toda esta gestión y coordinación se puede llevar a cabo de una manera mucho más eficiente teniendo claro a priori qué es lo que se va a hacer mediante la creación de esas unidades de gestión y de ejecución de la investigación, desarrollo e innovación.